Hola, les saluda Alelia Elizondo. Bienvenidos a la edición digital de Carey Key News 13 en Español. Gracias por unirse a nuestro canal para ver sus noticias por la tarde. El Departamento de la Policía de Albuquerque tiene la esperanza de que el Departamento de Justicia levantará su supervisión para finales del año. La Policía de Albuquerque se ha enfrentado a críticas por los casos que ellos han usado el uso de la fuerza, por no realizar las investigaciones de forma oportuna y por no investigarlas a fondo. El jefe de la policía, Harold Magina, dice que están trabajando para negociar con el Departamento de Justicia para pasar a una fase de auto-evaluación sobre alguna supervisión. Eso significa que el departamento tomará el lugar del monitor e informará al juez federal sobre cómo están cumpliendo con sus requisitos. Eso incluye la creación de un equipo externo de investigación de la fuerza que ayuda a la policía a ver los casos de uso de la fuerza de nivel 2 y 3, tiroteos que involucran a un oficial cuando se utiliza un taser y cualquier altercado que resulte en lesiones a un sospechoso. La policía dice, entre el 1 de agosto del año pasado hasta finales de enero, el equipo y asuntos internos han cerrado 157 de esos casos. Hoy se cumplen dos años desde que se confirmó el primer caso de COVID en Nuevo México y también marca un gran cambio en la respuesta del Estado a la pandemia. Los líderes de la salud acaban de actualizar cómo el Estado está avanzando y aprendiendo a vivir con COVID. Uno de los cambios más grandes que veremos a partir de la próxima semana del Departamento de Salud es la forma en que el Estado rastrea e informa los datos de COVID. A partir del lunes, el Estado reducirá algunos de esos informes diarios sobre el COVID y en lugar publicará una nueva sección en su sitio web. El Departamento de Salud de Nuevo México seguirá publicando diariamente el número de hospitalizaciones, muertes y casos nuevos. El Secretario de Salud del Estado destacó algunos de los elementos claves de la pandemia. Con el Departamento de Salud moviéndose a informes más automatizados, el Dr. Scraise dice que podrá cambiar a muchos empleados del Estado de Nuevo México a sus trabajos regulares. Most of those people are going to go back to their real jobs that they had managing a lot of other really important parts of what the Department of Health does. Our numerous programs, our efforts to combat substance use disorder, our other vaccinations that we track and encourage particularly among kids. Otros cambios serán, el Estado ya no compartirá la edad o el condado de alguien que muere de COVID, ya que el Estado tiene que verificar cada caso positivo. Eso no incluye pruebas en el hogar en su conteo diario de casos. El Departamento de Salud dice que los casos de COVID han disminuido más del 50% durante la última semana. Escuelas públicas de Santa Fe anunciaron hoy que el uso de las mascarillas serán opcionales en las escuelas y otras instalaciones. El bombero retirado, quien murió en un accidente en la I-25, será recordado esta noche y mañana. Frank Lovato murió después de chocar durante una persecución policial. El oficial de la policía de Santa Fe, Robert Duran, también murió por el choque. Un rosario por Lovato se celebrará esta noche a las 7 p.m. y la misa funeral será mañana a las 9 y media a.m. Ambos serán en la iglesia Nuestra Señora de los Dolores en Bernalillo. Mañana también se realizará un memorial público para el oficial Duran a la 1 p.m. en el Centro de Eventos de Río Rancho. Con la tasa de inflación anual en un máximo, muchos están experimentando problemas para pagar necesidades básicas, como su vivienda. Los costos de las viviendas han aumentado casi un 5%, el mayor salto anual desde 1991. Esos son todos los costos asociados con ser propietarios de una casa. Y en todo el país, la renta ha subido casi un 20% año tras año. Muchos predictan que los costos seguirán subiendo. Y no solo es la renta, es lo que está aumentando. Los costos de comprar una casa también están aumentando. Los precios de las viviendas raíces están alcanzando el récord máximo con el número de casas en el mercado reducido a la mitad desde hace dos años. Los niños de Albuquerque pronto llevarán un nuevo par de zapatos gracias a sus donaciones. CareQE Cares y sus socios organizaron su evento número 50 de distribución de zapatos hoy en la escuela primaria Susie Rayos Mormon. Los maestros y el personal repartieron bolsas de golosinas a más de 500 estudiantes que incluyeron un ticket para un par de zapatos, un par de calcetines y algunos suministros dentales gratis. Además de esto, los maestros también recibieron un certificado de regalo de 50 dólares para Lakeshore Learning para comprar materiales para sus salones de clases. Y para hacer el día de hoy aún más especial, el superhéroe Flash hizo una aparición ayudando a repartir camisetas. Los conductores en Los Lunas están experimentando su frustración por un aumento en el tráfico después de que gigantes corporativos como Facebook y Amazon se mudan ahí. Todo esto proviene de la parte oeste de la ciudad, donde está ubicado el nuevo centro de datos de Facebook y donde se está construyendo una nueva instalación de Amazon. Pero la gente de la comunidad dice que algo necesita cambiar. Miembros frustrados de la comunidad dicen que el problema comienza alrededor de las 2 p.m. y continúa a través de la hora pico. Los conductores dicen que la construcción del centro de cumplimiento de Amazon está en marcha, pero cuando todo esté terminado será peor. Los conductores también han expresado su preocupación sobre cuánto peso puede soportar el puente a medida que el tráfico se detiene con varios camiones semi. Otros han dicho que todo el tráfico también representa riesgo que bloquea los vehículos de emergencia que no pueden pasar. Y se han preguntado por qué no hubo más consideración de los impactos potenciales que esto traería. El Departamento de Policía de Los Lunas está consciente de todo este tráfico y ha pedido a los conductores que ayuden a disminuir la carga, a no bloquear las intersecciones. Nos hemos contactado con la ciudad para obtener comentarios sobre esta preocupación, pero no hemos recibido ni una respuesta. Y no se les olvide que pueden ver más noticias y pronósticos del tiempo hoy a las 5.86 por Fox de México en Inglés. Y así concluimos esta edición digital. Los dejamos con las temperaturas para el fin de semana y nos vemos en nuestro próximo noticiero. ¡Gracias!